¿Cómo elegir a su kilopático? Esa es una buena pregunta. Más que todo, si actualmente te duele o llevas mucho tiempo con el dolor, si has hecho muchas cosas, buscando muchas soluciones y que nadie te ha ayudado. Nosotros estamos en Madrid, en Calle López de Dios 15, y estamos especializados en ayudar a las personas como tú, que llevan mucho tiempo con este dolor. Pero, ¿cómo puedes elegir un kilopático bueno? Sinceramente, hay muchos kilopáticos buenos. Si vas mirando los comentarios en Google, vas a ver que la mayoría de los kilopáticos tienen entre 4,5 y 5 estrellas. Entonces, ¿cómo puedes elegir el kilopático adecuado para ti? Pues es muy sencillo. Sí está bien mirar las estrellas, pero lo que te recomiendo es mirar también los comentarios. Vas a ver que en algunos comentarios solo hablan del dolor, que han mejorado el dolor, y en otros comentarios de otras consultas vas a ver que hablan de 1. Han mejorado el dolor, 2. Han mejorado su calidad de vida, 3. Han mejorado su estado de salud. Luego, es importante también escuchar al kilopático a quien vas a acudir, ver si su mensaje te llena el alma, si su mensaje te habla, si su mensaje brilla en ti. Si es el caso, tal vez es el kilopático adecuado para ti. Y por terminar, lo que hay a diario es llamar al centro kilopático, hablar con ellos, a ver cómo me contestan, a ver cómo me atienden por teléfono, a ver qué solución me ofrecen. Y con toda esa información, ya puedes elegir al kilopático adecuado para ti. Nosotros estamos en Madrid, en C. López 2015, y te queremos ayudar, así que te dejamos nuestro teléfono, el 656-612-513, nos puedes llamar directamente en la descripción de este video. Muchas gracias.